Mi gente, ya comienza el día 32 del reto, 3.000 kilómetros. Hoy sí o sí, vamos a llegar a la ciudad de Querétaro. Y vamos a tomar un par de días de descanso, porque después nos toca ir a la capital, a la ciudad de México. Nos vemos, mi gente. Como les había prometido, bueno, como les prometieron a Chin realmente, ellos son un grupo de corredores de aquí de Querétaro. Corren hasta 42 kilómetros, quiere decir que tienen resistencia para aguantar con Chin. Kilómetros, igual que Chin, vamos a ver. Y como siempre, miren las patrullas motorizadas de la Policía Municipal de Querétaro. Gracias a ellos, los amigos, que se han estado preocupando por nosotros. Y Chin, anda haciendo del tos. El esposo, ¿usted es mexicano? Sí, yo no tengo. Ah, ok, miren, un mexicano con una catracha, a ver. Vamos a tomar la fotografía, ahorita. Prueba, ya ahorita va a empezar, porque acaba de descansar. Lleva 21 kilómetros y le faltan 21 kilómetros más. Ay, que lleve el carro, salió toda madre. Casi salgo volando. Saludos, que tal la tarde. Aquí ya se nubló, ya vamos a hacer de maíz. Mandan su regalito, manden galaxias, hay que llegar al objetivo. Saludos, Marlene Ibañez, dios te bendiga. Son de aquí de Querétaro. Gracias, Iván, dios te bendiga. Gracias por esa galaxia, hermano. Son de aquí de Querétaro, son corredores que ya tenía rato, habían hablado conmigo, de que se querían unir y pues hicimos lo posible para que se lograra. Saludos, María, dios te bendiga. Aquí van a poner todo. Gracias, pico, por esa vallenita, dios te bendiga. Vamos, denle pulsa a la pantalla y compartan, no dejen de compartir. Saludos, hasta Guatemala, dios te bendiga. Todavía no terminamos, María, vamos a terminar tarde hoy. Todavía falta la mitad del recorrido del día de hoy. Manden galaxias, manden pulseritas, manden vallenitas, todo lo que tengan, todo aporta. Lila, gracias, dios te bendiga. TIR, manden sus regalitos. En este rato es recaudar fondos para construir escuelas a los niños pobres en Honduras. Vamos, 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 vamos. Junta a la pantalla, compartan y manden sus regalitos. De mi comentario, de este rato es recaudar fondos para esos niños que tanto necesitan una mejor educación, tener el privilegio de estudiar en escuelas de las que se merecen, porque ahorita están en escuelas realmente precarias. Desde tierras del sol naciente, llevo un corazón valiente. Un filantropo con sueños y un amor sin precedentes. En el 2004, Honduras lo vio llegar. Desde entonces su misión, educar y transformar. Vamos, 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 vamos con todo, pues. Vamos, vamos, vamos. Ahorita va corriendo a Chin, en la cuesta de la China, una cuesta súper pronunciada, ahí la pueden ver. Está jugando con fuego. Por mi México. La cuesta de la China, aquí en Querétaro. Para los que son de Querétaro, saben. Saben dónde es. La cuesta de la China es bastante pronunciada. Para los que están preguntando, ahí pueden ver el paisaje un poco para que sepan exactamente por dónde va. Los niños salen a abrazarlo, un noble corazón, un guerrero incansable. Pide a su misión, quiere solar bien, lleva por el cielo azul. Su espíritu indomable, su fuerza, su luz. Más de 70 escuelas, así que sin parar, sus objetivos son mil y nada va a recambiar. Municipio de El Marqués, de aquí ya empieza El Marqués. Ellos ya van a seguir o ya? Van a seguir hasta el final. Yo te escuchaba que venías hablando de... Jajaja. Jajaja. Yo soy, en mi trabajo yo no ando viendo mujeres. Soy Fancy. Grabado dejen, como? No, 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 no. ¿Dónde es ahí? En El Marqués, en Querétaro. Ya salimos del municipio de Querétaro. Ahora vamos a otro municipio que se llama El Marqués. El Marqués. Que bonito que no corren solos, ¿sí, ves? Estamos en el lugar. ¿Qué? ¿Vaya? ¿Chin ni sabe qué voy transmitiendo? ¡Ey! ¡Ah, ok, ok! ¿Otro cambio? ¿Otro cambio? ¿Es otro municipio, o no? Sí. ¡Qué chiquito, Marqués! Duréño, ahorita tomando una fotografía con Chin, ya lo voy a entrevistar. Sí, sí, sí. No estoy perdido, aquí le voy a mostrar un amigo que está estudiando fisioterapia, aquí en Querétaro, hondureño. Él estudió en la escuela experimental. No puedo creer, es la escuela experimental de la UNAD de Teguc, que acabamos de reconstruir. Y la encontramos aquí. El amigo aquí, ¿tu nombre cuál es, hermano? Zahid. Zahid, él estudió en la escuela experimental y mire la camisa que anda. Cuenta el vida. Ya no existe el vida. Bueno, el vida ya no existe, gente. La última recuerdo del equipo vida hoy. Sí, él le dijo que ya no existe el vida. Veo alegre a Chin, sí, porque no es lo mismo correr solo, gente, que correr acompañados. En Perú es de noche, saludos a los peruanos. Se siente motivado y cómo no mire con las muchachas ahí. 13 kilómetros, gente. 13 kilómetros. Estamos en el municipio del Marqués. La otra semana llegamos a la capital, ¿eh? Ok, la otra semana, gente, llegamos a Ciudad de México. Así que si usted vive en Ciudad de México, escríbanos ahí en los comentarios. Si se quiere venir a correr un día con nosotros. Vamos a invitar a Roddy Guajarco. Estamos hablando y me hice unas donaciones para Chin y para todos ustedes de cosas. Unos regalos muy lindos para llevarles cuando yo me encuentre con ustedes ahí en la... ¿Ok? Así que... Gracias, gracias. Les va a gustar mucho, así que estoy muy contento para estar ahí. Así que quédense tranquilos que cuando ahí nos unamos nosotros, todos los días vamos a estar corriendo al lado con Chin, apoyándolo moralmente, haciéndole masaje. Y eso es muy importante, que él tenga una motivación porque... Mirá cómo va con gente, cómo corre ahora más positivo, ¿no? Sí, ya la cara le va cambiando, ya se va riendo, ya no va a pasar. No, sí, claro. Es muy duro y todo lo que queda todavía. Así que tranquilo que va a ir todo bien. La verdad que te felicito. Te felicito vos por todo lo que estás haciendo. Para mí va a ser un placer conocerlos. Va a ser un placer llevar a usted con todos mis amigos. Y la verdad que es excelente. Excelente lo que estás haciendo. A mí me apoyándolo. Y sos el gladiador de él. Él obviamente lo valora mucho. Yo hablé esta mañana con él y me había dicho que ayer había corrido muy bien, me escribió. Que había corrido muy bien. Y mirá ahora con el apoyo. Uf, mejor aún. Mejor todavía, sí. Gracias, brother. Y los grandes que están viendo hoy. Ellos son profesionales. Ellos se van cruzando. Van rompiendo del viento. O sea, hay gente que sabe. Por supuesto. Él tiene que ir en el medio siempre. En el medio. Para que el viento no le entre ni de costado. ¿Sabés cómo te llevan cinco personas alrededor? ¿Cómo te llevan? Es increíble. Es increíble. Y te vas hablando. Y cuando querés correr. Los 40 kilómetros. Te lo juro, Franklin. Los 40 kilómetros pasaron. Por eso yo, Franklin. Desde la primera vez que hubo un vivo. ¿Qué te dije? No puedo creer que él corra solo. Lo tiene que apoyar la gente. No solo con él vivo con los regalos. Si no, acompañarlo un kilómetro. Dos, otro grupito y rotarlo. Y eso es lo que yo voy a hacer cuando yo llegue. Si sale todo bien. Yo todos los días voy a estar con él protegiéndolo en todo. Y motivándolo. Eso es muy importante. Porque él es muy fuerte. Pero la motivación se te acaba. Llega un momento que se te acaba. Claro, claro. Bueno, otra cosa que hizo una familia mexicana. Que nos sorprendió. Ellos eran cinco personas en el vehículo, ¿verdad? Entonces se bajaba uno a correr un kilómetro. Se bajaba otro y así. Entonces iban de cinco en cinco hasta terminar los 42 kilómetros. Pero eso es perfecto. Eso es perfecto para los que no pueden correr tanto. Es constante. Es permanente. Para todos. Inclusive para vos también. Para Lupita. Porque se van refrescando con nueva gente. Y matás el filmo de otra manera. Lo disfrutás más. No, solo es muy duro. Es muy duro. Muy duro para todo el equipo. Y bueno. Ya estamos en la mitad de México. Querétaro es la mitad de México. ¡Guau! Sí. Medio México todavía queda. Medio México todavía. Queda un mes todavía. Y viajando. Y miren lo que están logrando ellos. Por eso todos ustedes que están ahí. Tienen que esto magnificarlo mucho más. Recuerden eso. Si están en un pueblo querétaro. Si están en el próximo pueblo. ¿Qué cuesta salir a la ruta? Con una botella. Miren. De agua. Son diez minutos. Él no puede creer. Él va informando. Denle una botella. Denle una botella. Un kilo de naranja. Un kilo de bananas. El potasio. Para que el equipo no se caiga. Cambiando el mundo ustedes. Fúrense. Fúrense. Qué lindo sumarse a esto. Van a ser heroicos. El mundo va a hablar de todos ustedes. ¿Ok, chicos? Eso es fundamental. Muy grande. Me avisaron. Bueno, yo hablo con Shin. Pero te lo digo a vos. Me das el ok. Y les mandamos un depósito. Por Paypal. No hay ningún problema. O ningún problema. Son duras. ¿Ok, chicos? Así que gracias a ti. Van a ser bienvenidos. Y les vamos a llevar regalos de Argentina. Chocolates para todo. Por todo lo que está aquí. Por Shin. ¿Ok? Vamos, gente. Todo va a seguir. Otro lado, gente. El muchacho es un muchacho hondureño. Que se unió aquí en Querétaro. A apoyar a Shin. Y es quien ahorita le está brindando su hombro. Para terminar. Con el día de hoy. Aún le faltan 3 kilómetros, hermano. Mamita, no. Hombre, yo ni quiera. Dios no. Yo ni soy buena para correr. ¿Qué pasa? Ayúdenle aquí. Yo como un profesor, como hondureño. Como un profesor. Impresionado Cómo está ese Estrututo, el techo Totalmente destruido Y era chico riendo Mira esta escuela Para mí un orgullo Toda la semana inclusive, pero el día de hoy Estuvo un poco más fuerte, así que Sería Nos vemos pronto y gracias